Hablen, jaja, con largo, serna. Para todos ustedes, con mucho amor, y es que te dice así. ¡Jeré! ¡De arriba a San Vicente! ¡Garikiri! ¡De arriba a San Vicente! 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 emissions o温泪 n Y hoy en mi mundo estoy, que quiero cruzar y extrañarme tu desperdidad. ¿Por qué no vienes a eliminarme luz de mi vida? ¿Por qué no vienes a eliminarme luz de mi vida? ¿Por qué no vienes a eliminarme luz de mi vida? ¿Por qué no vienes a eliminarme luz de mi vida? ¿Por qué no vienes a eliminarme luz de mi vida? ¿Por qué no vienes a eliminarme luz de mi vida? ¿Por qué no vienes a eliminarme luz de mi vida? ¿Por qué no vienes a eliminarme luz de mi vida? ¡Aplausos!